¡Acción! Sonia es un personaje, dentro de todo, aunque no lo crean, muy humano, que ha sufrido muchísimo. Creo que muchas mujeres se van a identificar con él, empezando de alguna manera por mí. Pero es un personaje que ha sufrido, que las circunstancias la han llevado a ser lo que hace. Gracias.